Sigo en pie y no voy a caer Sigo en pie y no voy a caer Sigo en pie y no voy a caer Hoy marcas dos un tres El mundo es una de las tres Soy... Flaca, es lo que te encuentro en esta cloaca Quieres desprestigiarme pero mi bolacha flaca Falta, que respeto al que te destaca En el punto de mirar porque mi parte no flaca Ataca, cuando no puedes demostrar Se nos mande a Aleguer y lo saben en su ciudad Al rey nunca llegará Vacilando una corona que no vale para reinar Y me encanta, tu frustración y tus mentiras Tu caes por sus presos en estos que llamamos vida Nadie conspira contra nadie Esto es un simple baile Familia rutina, lo que tú hables, el intocable Escribo mal y lo escribo con sangre Soy el que llaman cuando el tema está que arde Los quito pa' cobardes Los quito pa' jablarte Vamos a voltear a la mano ¡Vamos! 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 ¡Está pesado, hermano! Pero tú sabes que a mí fuera de los malos rollos y de la historia del rapero este y de Lego y de Legotriz y de Yo soy el rey, yo soy el mejor, y no sé cuánto, no sé qué. A mí, en verdad, lo que me gusta, yo soy más de fumaporro. ¡Gracias, gracias! No, a ver, es una cosa, ya lo que te digo, yo soy más de fumar, no, yo soy más de ponerme algo y hacerme una L, una cosita buena, ya sea polen, hierba, da igual, yo no le pongo asco a nada, a ver, ya lo que te digo, no, esto lo sabía, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!